En Suipacha, entre Olascuaga y Martínez de Rosa, se registró un violento asalto. En ese lugar está Sol Cantos para contarnos más detalles. Hola Sol, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Así es, como bien contabas, hablamos de ciudad, hablamos de la sexta sección en realidad, en donde se registró en el día de ayer un hecho bastante violento, cerca de las 20 horas, y donde se trataría, hablamos de una víctima de 74 años. Y también de un robo millonario, porque según la información que tenemos hasta ahora, cuatro delincuentes habrían arribado a este señor, a esta persona, en su casa, en la puerta de su casa. Aparentemente, y según la información de los vecinos que nos han brindado, dos de ellos, hablamos de una pareja, un hombre y una mujer, lo interceptaron en la vereda. Y de ahí, otros dos ingresan a la casa, mediante forcejeo, lo maniataron, lo ataron también con alambre, también es otra la información que teníamos. Y ahí ingresan hacia su casa, revisan toda su casa, y roban 30.000 dólares, perdón, y 5.000 euros. Es hasta ahora lo que pudimos recabar acá, hablando con los vecinos también. Pero no solo es esta información la que por ahí nos atrae bastante en este sentido del hecho violento, sino también cómo hablamos con los vecinos, porque no es una información donde solamente fue este hecho, sino que son varios registrados estos últimos días. Y vamos a hablar ahora con Ricardo, quien es un vecino de acá de la zona, que nos va a contar de qué manera se viven estos hechos todos los días. Sí, todos los días es vivir con miedo. A pesar de que trabajo 14 horas al día, tenés que trabajar encerrado, cuidar tu mercadería, cuidar a los ciudadanos. Porque si yo dejo la puerta abierta, me roban a mí y a mi cliente. Entonces, mientras, no sé si decirte intendencia o quien sea, se preocupan en otras cosas y no en la seguridad. Mientras ellos celebran, yo estoy cuidando mi negocio, en la cual pago muchos impuestos para ayudar a la ciudad. Y a los ciudadanos. Entonces, hay que ponerse las pilas y ver qué es lo que vamos a hacer y por quién vamos a votar para que este país se mejore y que haya más seguridad. Ricardo, le consulto, ¿no? Bueno, varios hechos durante estos días, me comentaba también hace un rato, fuera de cámara. ¿Qué hacen ustedes también una vez que les roban? Realmente por ahí es terrible decir esto, pero... Y agachar la cabeza y seguir trabajando el próximo día. Porque ni siquiera los seguros te cubren lo que te robaron. Te cobran, te cobran todos los meses, como los impuestos, y no nos bancan, no nos dan una mano. Entonces, es un país de nadie, un pueblo de nadie. Y hay que seguir adelante. Y con la policía, algunos vecinos nos mencionaban recién que por más que los llamen, en cierta manera nos dijeron que no servía de mucho. No vienen nunca, no vienen nunca. Los llamás y dicen ellos, no, si usted ve algo raro, llamen y nosotros mandamos la unidad. No vienen, no vienen, no se aparecen, no preguntan. Ahora, cuando sucede algo como ustedes que vienen a ver y preocuparse por la ciudad, ahí es cuando mandan móviles y policías en bicicleta. Y no es así. Eso es para que el pueblo vea algo que realmente no es. Porque realmente no es. Hay que vivir acá todo el día y verlo. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, Dani, así escuchamos entonces a un vecino acá de la zona, cerca de donde fue este robo registrado en el día de ayer. No hay detenidos hasta el momento. Y bueno, estos delincuentes que salieron escapando del lugar, de la casa, obviamente que golpearon a la persona. Pudimos hablar con él recién, obviamente no quiso darnos una nota por el shock en el cual se encuentra esta persona. Hablamos de una persona mayor de 74 años y que todavía incluso su familia que vive acá por cercanías está también bastante conmocionada. Los vecinos también muy enojados, muy enojados. Pero sí remarcar que muchos de ellos me dijeron que no quieren exponerse incluso porque los robos son constantes. Claro, Sol, sí, son varios los relatos, ¿no? No solamente estos que estás recibiendo vos durante esta jornada que hablan de inseguridad en la zona y este reclamo que están haciendo los vecinos ya desde hace tiempo por mayor seguridad. Te agradecemos mucho la información, Sol.